si yo creo que la lo ha comentado y la resumido bien en el sentido de que hemos ido de menos a más primer tiempo yo creo que por parte incluso de los dos equipos un poco ni fu ni fa el gol un desajuste y el segundo bueno nos costó creo que también arranca un poco de ahí nos vino el segundo gol y a raíz de ahí pues yo creo que el equipo pues ha mostrado otra actitud hemos tenido bastantes ocasiones y bueno no ha podido ser desde mi perspectiva demasiado claro muy claro pero la perspectiva del árbitro entiendo que no ni la del línea pero bueno para mí muy claro que sin ninguna duda el jodido jodido estamos jodido porque ya te digo a pesar de no sé de no hacer en este caso una una primera un primer tiempo bueno segundo te encuentra con con este segundo gol pero yo creo que el equipo reacciona y que el equipo estamos ahí que no sé pero hemos contado bastantes ocasiones yo creo que el mínimo era el empate sí y claro en ese sentido pues el equipo lo ha intentado pero que en este caso más acierto yo creo que al final pero recordar lo que hemos comentado antes las ocasiones y de adri de eric david no sé pero cuento seis o siete te puedo contar y en ese sentido pues bueno ser un poco más efectivo pero bueno esto es fútbol esto es así a ver el tema es que venimos veníamos de una dinámica buena de esos tres partidos ganados y entiendo que que bueno que igual que lo que ha pasado antes tiene que tiene que volver a pasar levantarnos tener claro lo que queremos lo que tenemos que hacer y bueno intentaremos del domingo pues cambiar ya en este caso el resultado a ver el tema de david sí que es verdad que que llevaba más tiempo al igual que chey y bueno hemos considerado que hoy tenía que jugar él creo que ha hecho un partido muy completo adri creo que también ha hecho un partido notable frank quizá pues bueno le ha costado un poquito más pero bueno ahora pues con el paso de de la semana pues irá un poco seguramente pues cogiendo un poco todo lo que queremos y son jugadores que han venido para darnos más nivel y que no lo van a dar seguro si bueno marcelo igualmente viene de una lesión y en ese sentido bueno ya la semana pasada tuvo tuvo minutos hoy hemos considerado también que que tenía que jugar y y bueno estamos contentos también con el trabajo que ha hecho a ver son jugadores que bueno en este caso los tenemos desde el principio lo conocemos sabemos lo que nos puede dar y bueno confiamos también en él evidentemente sí que verdad que bueno venía jugando hoy no a partido de principio pero es un jugador que que nos tiene que dar mucho que hoy ha dado mucho como como bien dice y nada esto yo creo que es bueno para todo que tenemos que tener todo en ese sentido pues las pilas puestas y la competencia también entre ellos es buena y 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